bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión queremos entrar en una temática muy distinta y no muy común hoy en día ya que hoy en día la mayoría de gente ya no colecciona tarjetas ya no es tanto el boom como lo fue en los años 90s y parte de los 2000 del año 2000 perdón si seguieron saliendo más colecciones pero ya no tuvieron tanto un boom como en la década de los de los 90s que fue más o menos 94 95 hasta el 2000 que fue una de las grandes épocas donde la tarjeta tenía una gran influencia y la gente le gustaba mucho. Ahorita dentro de las curiosidades que encontré dentro de mis cajas ahí almacenadas encuentro esta colección que es una colección basada en la serie del increíble hall estas son tarjetas que ya tienen pero un buen de años esta es la colección del increíble hall de 1991 estas fueron de las primeras tarjetas que comenzaron a salir con un poquito más de audiencia ya ya después de ahí fueron unos tres años más o menos cuando comenzó lo de marvel este masterpiece 94 95 una de las más famosas que aquí en méxico se conocieron como las peps car la 94 fue la de marvel 95 fue la de peps pero originalmente de marvel este masterpiece fueron dos colecciones perdón me estoy confundiendo es este marvel fair ultra 94 95 que fueron dos colecciones a la par que eran solamente de marvel las adhesas fueron otra cosa porque era de otra de otra compañía de otra marca pero en el caso de la marvel fair 94 95 las tarjetas eran totalmente plastificadas y eran más de 200 más especiales esta fue una de las primeras colecciones que yo recuerdo que comencemos a manejar en aquella época yo originalmente running toys antes vendía tarjetas principalmente y ahorita checando algunas cajitas que tenemos por allá guardadas nos encontramos con que está la colección casi completa dejó antes casi no era muy raro ver este especial esto pero en esta ocasión pues encontré estas son tarjetas la verdad muy muy padres ya que cada imagen corresponde a un hecho dentro del cómic o o alguna eventualidad en todo el mismo no ahorita podemos ver aquí no es un ejemplo los defenders los originales defenders que eran en esta época solamente eran tres que era el submarinero era este doctor estrella no contra el hombre de la oscuridad no este a veces lamentablemente de las películas a día se ha deformado todo lo que son realmente los grupos no que hubo tanto secretos los secretos no que esto fue una colección totalmente de hall nuestra gestión hoy en día muy 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 raras no de de encontrar no y ahorita si de casualidad las encontré y la gracia me causó un pulso y mucha mucha este remembranza no obviamente también de los personajes que no podemos dejar afuera es Wolverine y Hall vs Wolverine son de los personajes que siempre se hace muchos años atrás han estado ligados el uno al otro pero no por alguna u otra razón siempre están ligados o sea jamás se van a separar dentro de su mundo ¿no? Wolverine basados en lo que es su componente ¿no? una de las mejores sagas ¿no? del origen de Wolverine seguimos otra más la mayoría de esta colección es cuando Hall es gris es de la colección de Hall ¿no? prácticamente de lo que fue la saga de lo que fue el cómic del increíble Hall podemos ver aquí personajes muy emblemáticos ¿no? como el este ay no recuerdo ahorita como se llama el no recuerdo ahorita muy bien este personaje pero que es muy emblemático el líder perdón uno de los personajes más emblemáticos dentro del mundo de Hall vamos a ver esta vamos a ver una maravilla estas tarjetitas o sea por la rareza básicamente de encontrarlas ¿no? o sea muy muy raro y hoy en día encontrar ese tipo de tarjetitas más que nada que si realmente son coleccionables ¿no? y que en su época pues obviamente no eran tan conocidas como hoy en día otras colecciones colecciones de las poquitas que ven podemos ver obviamente los personajes que también se han representado mucho con otros fantásticos en Hall el Skrull ¿no? Skrull y Super Skrull ¿no? aquí podemos ver que es la mole totalmente Ting más Skrull con Skrull básicamente y son todos Skrull lo que es muy muy que es la mole que es un Possessor y su icing y su attraction el Dr. Sarson su origen muy diferente como lo conocemos aquí seguimos seguimos más 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 un clásico puede faltar esta excelente obviamente aquí también podemos ver a varios de nuestros personajes favoritos como es el Capitán Malvern en América y en Greg Hall, y el otro personaje no, no lo conozco, como podemos ver, Big Spass, aquí podemos ver unos personajes que es muy raro hoy en día, ya este personaje realmente ya nos ha tocado, Agamemnon, muy raro, villanos básicamente, y aquí podemos ver a los dos holt, holt gris y holt verde, más, 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 realmente aquí, ah, miren aquí superscrew, o sea, de fuego, los principales de aquella época, seguimos, seguimos con más, ah, miren, esto es muy emblemático, muy representado, seguimos con más, más tarjetitas, según yo casi está completa, pero no lo creo, a ver, tiene como 50 tarjetas más o menos, de estas, no puedo tener más, lo más importante de aquí es que encontré el chat clip, esta es una de las mejores portadas que ha habido de Greg Hall, muy buena, obviamente aquí está como normal, no está como la portada, pero es igual, básicamente, no, de las mejores portadas que hay, y aquí podemos ver el igual, scroll transformado, superscrew ya, y antes de que se me vea un vídeo, pues aquí está la, la, la tarjeta, era una, una barbaridad en aquella época, en tener hecha el clip, porque pues no sabíamos a ver cuál nos faltaba, cosas repetidas, realmente antes no habíamos tan control como era, no, en las cosas, pero si era una maravilla tener esta, ah, miren, Neymor, Neymor alias el submarinero, y aquí está fuera de los DX Defenders, con, de lo de que fue un clon de Dark Force, de Dark Force, las tarjetitas, las tarjetitas, realmente me sorprendió mucho, o sea, no es, no es así, como que, sorprender verlas y yo así de, wow, es algo sorprendente, ah, miren, es ya es algo más trabajado, un hall más realista, básicamente, las mejores cosas que hay, de aquella época, obviamente, no, o sea, no podemos comparar una cosa con otra, pero sí, hay muchas cosas que son muy rescatables, de los años 90, o sea, una maravilla, yo cada vez que las veo, o sea, la, la variedad de, del arte, ¿no?, de las líneas, los fondos, los colores, o sea, recuerden que antes no se trabajaba con tantos colores como ahora, y aún así, podían aparecer trabajos muy buenos, ¿no?, ya, hablando cosas ya más relevantes y más grandes como Joyuzko, Boris Vallejo, Yuliver, que eran más así como de arte fantástico, no, es una maravilla totalmente, ¿no?, de hecho son cosas que hay muy, muy raras hoy en día de ellos, pero, que en el caso de Boris Vallejo y Yuliver, pues sí, todavía contamos con ellos, ¿no?, pero en el caso de otros, eh, buenos, este, dibujantes o, o dictadores, pues lamentablemente ya no se han, ¿no?, pero muy buenas tarjetas, excelente, este, recuerda que si esas tarjetas son de tu agrado, puedes preguntarles por todo el gusto y te daremos informes de lo que tú desees, ¿no?, son una maravilla tener esas tarjetas, o sea, y más, más sobre todo, el buen estado en el que se encuentran, o sea, parece que las acaban de sacar de su bolsita, o sea, tampoco te voy a decir que están así súper blancas, pero sí, están en muy, muy buen estado, recuerda visitar nuestra página como RoninToyce.com y vernos la gran variedad de artículos que tenemos para ti y seguimos a tu servicio. De antemano agradecemos la visita a nuestro video, recuerda suscribirte, compartirlo, darle like y espera nuestro siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!